El Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco colabora de manera estrecha con el protocolo establecido por el Centro de Operación de Emergencias, por sus siglas COE, a fin de reducir la curva de contagios por COVID-19 y agilizar la atención a pacientes con dicha enfermedad en la zona de Puerto Vallarta. Dicho centro, con sede en la octava zona naval e integrado por los tres niveles de gobierno con sus respectivos cuerpos de policía, ejército, protección civil y servicios de salud, sesiona todos los días y ha logrado la unificación de criterios para el abordaje integral de la emergencia sanitaria en la región. El director del Hospital General de Zona Nº 42, Jorge Humberto Valdivia Flores, detalló que el COE no solo incluye al municipio de Puerto Vallarta, sino también a los de Tomatlán, Cabocorrientes y Bahía de Banderas. Aseveró que en la unidad médica a su cargo se lleva a cabo un estricto protocolo de detección y atención, tanto a pacientes como al propio personal institucional. Hasta hoy, se ha realizado más de mil capacitaciones para que todos los trabajadores de la salud actúen de manera inmediata ante la sospecha de infección, yendo inmediatamente al área de epidemiología para que se realice una prueba confirmatoria. Detalló también que los casos que han dado positivo al COVID-19 y requieren hospitalización, han sido reenviados a la recién inaugurada Clínica de Bahía de Banderas, lo que permite que el Hospital General de Zona Nº 42 siga atendiendo el resto de las afecciones durante la emergencia sanitaria. CPS Noticias